El cuerpo de bomberos trasladó a la sala de emergencia a un señor de nombre Avelino Castro Maldonado de 60 años, quien resultó con golpes supuestamente por una caída específicamente en el barrio Torondó. En temas de denuncias, los pobladores de la Villa de San Antonio exigen se repare el acceso principal a este sector. Es correcto, fíjense que nosotros pues ahí estamos pendientes y vamos a estar hasta que se haga realidad esto, vamos a estar exigiendo y exigiendo y no cansaremos en exigir que esto sea una realidad. Mire, que aquí lo que veo yo es que no se preocupan por esta calle, solo dicen que la van a arreglar, la van a arreglar, no la arreglan, solo pasan mediciones ahí, pero no arreglan nada. Y tienen que ser esos grandes multas, mire, porque si no, los carros pasan, ¿verdad? Y hace tiempo ya, hace tiempo que dicen que van a arreglar esta calle, que no sé qué. Con el objetivo de atender a cientos de pacientes se realizó una brigada médica de Arlington, Virginia, totalmente gratuita, programando varias cirugías a personas de escasos recursos. Bueno, mira, esta brigada varía a todo tipo de pacientes, la verdad, pero más al paciente pobre, pobre, de tierra adentro. Es una brigada que no la seleccionamos nosotros, los cirujanos, sino que la hacen el mismo grupo de Arlington a través de sus logísticas, sus visitas domiciliares anteriores. Ellos ya traen una lista, la cual se respeta mucho. Hasta el último material ellos lo traen y eso de forma gratuita para la gente y para el hospital público y para el gobierno, que se beneficia la cantidad de cirugías. En otros temas, las autoridades de Comeyagua continúan sosteniendo reuniones con el objetivo de planificar el crecimiento de Comeyagua en torno al proyecto del aeropuerto de Palmerola. Es un valle muy productor y en ese sentido el ordenamiento del suelo y las herramientas de normatización va a permitir que el aeropuerto tenga su impacto en la infraestructura, pero que no vaya a invadir los terrenos que son productivos. Eso por una parte. La otra parte es lograr que la misma infraestructura del valle vaya desarrollándose de manera planificada, de manera ordenada, con el ánimo de que sea un proyecto ejemplar para Honduras y para Centroamérica. Les recomendamos escucharnos a través de la frecuencia de radio 94.7 FM de HCH. Gracias.